Te fuiste amor sin dar razón y te olvidaste de que yo te quiero ¿Qué te pasó? ¿Qué te faltó? Pues que hubo otro que te pintó el cielo Dímelo amor, en qué fallé, cuál fue el motivo para que te fueras Si fui tu amor, todo te di, daría todo porque a mí volvieras Mi corazón me pregunta por ti y yo me callo, no sé qué decir Estoy muriendo en esta soledad, regresa pronto, vuelve junto a mí Cuento las horas que yo estoy sin ti y son eternas, ¿para qué mentir? Regresa pronto, no me hagas sufrir, dirá que muero si no estás aquí Regresa pronto amor, ya vuelve junto a mí, regresa pronto amor, sin ti no sé vivir Regresa pronto amor, ya vuelve junto a mí, regresa pronto amor, sin ti no sé vivir Dímelo amor, en qué fallé, cuál fue el motivo para que te fueras Si fui tu amor, si fui tu amor, todo te di, daría todo porque a mí volvieras Mi corazón me pregunta por ti y yo me callo, no sé qué decir Estoy muriendo en esta soledad, regresa pronto, vuelve junto a mí Cuento las horas que yo estoy sin ti y son eternas, ¿para qué mentir? Regresa pronto, no me hagas sufrir, dirá que muero si no estás aquí Regresa pronto amor, ya vuelve junto a mí, regresa pronto amor, sin ti no sé vivir Regresa pronto amor, ya vuelve junto a mí, regresa pronto amor, sin ti no sé vivir